Los países no se conocen solamente su desarrollo y su avance por el PTV, sino por la calidad de vida y por el respeto que tienen por las personas que allí están, que allí viven y que tienen que tener una calidad de vida cada vez mejor. ¿Qué significa eso? Es decir, que sus derechos sean respetados. No me extraña que en este momento, y que acaba de salir justamente en un periódico económico, que España ha estado en mayor desarrollo, en mayor ascenso, que muchísimos países que en Europa y aún en Estados Unidos, cerca de nuestro continente, han ido creciendo. Y en medicina, en Madrid, fue suscrita por 125 países, 125 países, la Declaración de Derechos Sexuales, que pide respeto para el placer, el control de la natalidad, la homosexualidad y la educación sexual. La controversial, Cartilla, será expuesta en la cumbre iberoamericana de presidente. Veremos qué dice Venezuela, estemos atentos a lo que dice Venezuela, quiénes son los que nos censuran en Venezuela y quiénes nos van a dejar sin voz. A lo mejor nos lo podrá decir nuestra invitada de hoy, que es Mónica Montañez. Mónica fue lo que llaman una irrupción de talento y de llamar la atención en una obra de teatro que se llama El aplauso va por dentro. Cuando yo le dije a la persona que dice los programas que yo tengo que hacer para ustedes, cosas que me gustan mucho, y trato de hacerlo lo mejor posible, y lo que más les agrade, dije, voy a invitar a Mónica. Me dijeron, pero Mónica, pero ella es una mujer de una sola obra, pero ella es muy joven. Pero, ¿cómo te vas a arriesgar? ¿Y si eso no tiene el mismo triunfo? ¿Y si eso no va a llegar a lo mismo? Y por eso mismo, tenemos que tener a Mónica. Y por eso Mónica está aquí, con dos compañeros de ella, que esta vez no va a ser un monólogo, porque yo creo que se puso fastidiosísimo, porque todo el mundo se puso a imitarlo. Todo el mundo creía que tenía un monólogo. Pero es que hay gente que no tiene ni un diálogo, ni un monólogo, ni un triálogo, ni nada. Entonces no pueden decir nada. Entonces resultaba una cosa horrenda. Y por lo contrario, cada vez el aplauso va por dentro, cogía más fuerza. Eso no asustó a Mónica, ese triunfo tan rotundo e inesperado. No de una actriz muy conocida, pero sí de una autora desconocida. ¿Qué le llevó esa cosa, el éxito, el aplauso, que ya no iba por dentro, sino iba por fuera? Era Estados Unidos, un talento, porque en Venezuela hay una cosa muy grave, que todo el mundo es talento. Yo me acuerdo de eso, y perdone que hable de un recuerdo, pero todos somos reporteros. Yo estaba trabajando en Últimas Noticias como reportero, que es lo que soy. Y estaba a la vez el gran pianista Arturo Ruiz, en Caracas. Estaba una muchachita muy talentosa, y que es muy talentosa, que hoy día es una excelente pianista, Judith Jaime. Pero en aquel entonces yo creo que no pasaba el Furelize, ¿no? Y entonces decía, grandes pianistas en Venezuela. Y al mismo titular llevaba las ocho columnas Arturo Rubinstein y mi amiga Judith Jaime. Es decir, aquí no hay sentido de la medida. Tú te convertiste en un genio desde un minuto a otro. Sí. Y eso fue lo que te llevó a escribir tu nueva obra, que se llama Sin Voz. No, en realidad el éxito no me asustó, porque así como me llegó de golpe, sin esperarlo, y cumplió como muchos sueños que yo todavía no había tenido tiempo de soñar, ¿no? Inclusive ahorita que notó el Teresa Carreño y todo, miles de cosas que no se nos pudieron ocurrir. Es que yo fui al teatro. Exacto. Hasta Sofía fue al teatro. Y le gustó. Y yo fui por una sola razón, porque me dijeron que duraba solo 40 minutos. Ajá. Y después lo fui recomendando a todo el mundo. A todo el mundo, yo sé. Ese éxito, bueno, me demostró de una manera inusual lo que es el éxito, lo que el éxito trae como bonito y como feo, que también trae. Entonces ya como que no me preocupa ese afán que tiene mucha gente de lograr que le pase eso, porque, bueno, me pasó así, pues. Y se te pasa exactamente lo contrario, porque la gente inclusive, lo que no tenía puesto en Mónica, era el interés en Mónica. Les interesó la obra y generalmente es así con todas las obras de arte, solamente después. ¿De quién es? Sí, señor. Pero en ese caso fue, pues, un fenómeno de juventud y de talento. Pero ahora sí van a decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Es verdad que tenía talento o fue una cosa que les tomó la flauta una vez? ¿Cómo es esa flauta de ahora? Porque es una flauta a ocho voces, ¿no? A ocho voces, sí, ajá. Claro, pero fíjate que de todas formas yo tenía muchísima necesidad de escribirla por dos razones. Una, por la primera vez que escuché a Mimi decir el texto del aplauso. Pero era texto tuyo, ¿verdad? Un texto mío, pero dicho, o sea, que el personaje vivía, que los personajes de teatro solamente viven, pienso yo, cuando el actor los dice. Este, sentí que quería hacer toda mi vida eso, escribir y escuchar a un actor decir mis textos, ¿no? Y entiéndote, parece también que el autor vive cuando uno lo lee en silencio, sin voz. Bueno, también es verdad, pero la sensación que te da cuando un texto tuyo es dicho, es demasiado, a mí me fascina. Y entonces eso me motivó a escribir la segunda obra y además una inmensa rabia. Yo escribo por rabia. O sea, la motivación mía es la rabia realmente. ¿Qué fuerte te produjo esa rabieta tan espantosa? De la primera, la injusticia que yo creo que todavía vivimos todas las mujeres. Y la segunda es la injusticia del ser humano en el sistema, ¿no? O sea, la impotencia y la posibilidad de que un espacio al cual tú has dedicado todo, primero, te demuestre que no le interesas para nada y segundo, exista la posibilidad de que ese lugar deje de ser. Porque hay una sensación horrible que es de cuando te votan, pero hay una sensación patética de que la empresa no esté más. No te aprecio. Vamos a ponerle un marco, ya que vamos después a hablar de que también actúa en Pirelli, pero vamos a ponerle un marco ahora. Es decir, ¿dónde la situas? Porque ese lugar era en todas partes, era la mujer en diferentes situaciones, pero está sin voz. Está situada en una empresa periodística, porque, bueno, porque uno... En una empresa de periódicos. Un periódico, pues. Una redacción. Una redacción de un periódico, pero igualito pudiera... está escrita de tal forma... Puede ser una televisora, puede ser una radio, puede ser cualquier medio de comunicación, dirías tú. Exacto, inclusive puede ser un banco. Cualquier empresa. Exacto, puede ser un banco. Es el teatro, ¿verdad? Puede ser, sí, un grupo de teatro, sí. No creo, el teatro es más particular en ese sentido, ¿no? Podrías trabajar en la calle. Claro. El teatro te permite la facultad de hacer teatro en la calle. Pero la calle también te la cierra un alcalde idiota. También. Es verdad. Pero esta obra puede ser... pudiera ocurrir en un banco, pudiera... Pero vamos a situarla en donde es empleada. Ahí está, en un periódico. ¿Y por qué te daba tanta rabia? Porque tú has tenido mucho éxito como reportera. Sí, pero bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que estando yo ahí se terminó y sentí lo que es eso. Y después de esa empresa, pasé a dos empresas más donde me ha tocado vivir reducciones de personal muy fuertes. En las que yo he sobrevivido, pero que me ha dado pensar, bueno, no debe ser que yo soy pavosa y que en cada empresa que yo entro reduce el personal, sino que el país está así. Entonces, sentí la inmensa necesidad de decirlo, pues. O sea, de representar ese drama humano de una gente de hoy en día que pierde la posibilidad de expresarse. Por eso se llama sin voz. Pero tú no crees que llevándolo más allá, y eso ya es una pregunta para ustedes tres que no suman ni un siglo siquiera. Gracias. El asunto de que este pueblo se ha ido quedando sin voz porque se ha ido puesto muy conforme y que eso es entonces muy grave. Bueno, de hecho, los personajes, ninguno de los personajes es heroico. Ellos, este, ninguno da la vida ni logra nada para detener nada. O sea, es, y yo lo que hice así, Gerardo me planteó como me planteó también en la primera porque... Gerardo es el director, Gerardo Blanco. Sí, que es muy bueno. Muy bueno. Y el aplauso va por fuera de mí hacia él. Gracias, bueno, chévere. Él me planteó la posibilidad de un final no tan fuerte en ambas oportunidades, tanto para Valeria en el aplauso que la obra termina abajo, pues. Y yo le dije que no podía ser sino así, o sea, que mi texto era así, no planteaba un final feliz. Y ahora es igual. Igual. Y los personajes no realmente... Todos son reporteros. Todos son reporteros. Bueno, hay un gerente y un jefe, pero los demás son todos reporteros. Tú eres el malo de la película, del... No, tan bonito. Quisiera ser el malo, pero no hay ningún malo. Bueno, si hay... El malo es el gerente. El malo es... No, el malo es la empresa. La empresa, exacto. La empresa sería. La empresa tiene un gerente que es el portavoz... El portavoz. El portavoz. De la empresa. De la empresa, que es el que le dice a uno, el que le dice a la otra. Pero generalmente las empresas fracasan por varios motivos, pero cuando una empresa tiene muy buenos reporteros, y cuando tiene muy buenos gerentes, esa empresa triunfa. Entonces, ¿por qué tener rabia y no tenerse rabia a sí mismo, que ha producido parte del fracaso de esa empresa? Bueno, por eso los personajes están planteados de esa forma, pero al mismo tiempo, por lo menos en el caso mío personal... Pero como lo comprenderás, yo soy reportero, no soy gerente. Yo sé, pero en el caso de la empresa donde yo trabajé y todos los reporteros que allí trabajábamos y la empresa cerró, en este momento yo tengo el placer de decir que todos mis compañeros trabajan en algo mucho mejor. Realmente fue, y por qué no nombrarlo, fue el diario de Caracas, que era como una escuela de un nuevo periodismo. Yo lo seguía desde que comenzó hasta el último momento. Esa cuestión fue una cuestión de mala gerencia, pero no de malos periodistas. ¿Qué hace más Mónica con esos personajes? Cada uno habla por ellos. ¿Tú qué ya me dejas? Bueno, como bien dijo usted al principio, son ocho personajes. Yo hago... yo podría atreverme a decir que soy la protagonista de la obra, porque soy en cierta forma el reflejo de lo que es la autora. Fernanda es mi personaje. Un poco el reflejo también... Pero tú eres actriz de oficio, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. ¿Verdad profesionalmente? De teatro, cine, televisión. Y ahorita, mira, con esta obra... Y afines. Con esta obra, mira, siento que en parte estamos rompiendo un poco los esquemas tradicionales de lo que es el teatro tradicional. Generalmente una obra te dura dos horas, dos horas y media. Una pieza montada de Shakespeare o una pieza montada de Molière. Este tiene tres actos. Este... ¿Cuánto dura? Este... Esta pieza yo creo que no llega a durar una hora. Buenísimo, Mónica. Sí, sí, sí. Puede ser también. La hemos medido. Pero aparte de eso, aparte de eso, es muy cotidiana, es realista, pues. Era lo que estábamos hablando hace un ratito. Entonces, mi personaje, yo siento que las mujeres se van a sentir muy, muy identificadas. Porque es la mujer actual, la que se queda de repente sola porque no tiene al marido al lado. La que tiene un hijo y tiene que echar para adelante. Porque no tiene... De repente cuenta solamente con su sueldo, que a veces es hasta paupérrimo. Antes que digas que es paupérrimo, voy a decir algo. Que está, para mí, avanzando en Venezuela, y no como no muere, pero una vez es masculino, es el teléfono, no es la teléfono. Y no, 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 neutro es en inglés, ¿no? Sí. Eso no es neutro, eso es realmente lo comunicativo. Yo creo que tan comunicativo como el teatro, tan cercano, que hace que las distancias sean cortas, como deben ser entre la gente que hace teatro y la gente que la ve o que la vemos. Y que realmente, para que funcione para todos nosotros, hay gente que trabaja para ellos. Esa gente es la gente de la cantería. Que sí gerencia bien, por cierto. ¿Tú no crees...? ¿Cómo es tu primer nombre? Dora Mazzone, me llamó. Dora. Pero tú en la obra. En la obra soy Fernanda. Mira, Fernanda, pero tú no crees que en cierta manera repite el esquema que tú hiciste con el aplauso para adentro. La mujer que gana poco, la mujer que no puede tener rollito, la mujer que tiene que ir al gimnasio, que tiene que ir al mercado, que tiene que sostener los hijos que le han puesto, que no han sabido evitar. En el fondo, no repite un poco para tener el éxito que sabe que va a tener, porque hay muchas mujeres que la representan. Sí, sí, sí. Desde mi humilde opinión y ya viendo objetivamente la pieza antes, inclusive de montarla, cuando hice mi primera lectura, yo sentí que era como una extensión de lo que es el aplauso. Porque el personaje de Valeria, que hizo mi milazo, sí es una mujer profesional, que va al gimnasio, como somos las mujeres ahora, pero esta en particular, Fernanda, es una mujer que está ubicada en un periódico, en una redacción, que lucha por conseguir sus ideales. Es una mujer honesta, una mujer, si se quiere, auténtica, de verdad. Está más enriquecida, yo creo que está más enriquecida, según mi punto de vista. Pero Valeria lo era y estaba, inclusive, de cierta manera, gerencialmente unida a una cosa, no era una cualquiera, era una persona que tenía trabajo, que tenía con qué jugar a un gimnasio, que tenía cómo ir al mercado. Pero ella estaba en su gimnasio, hablando y contando sus cosas de su hijo, de su novio, haciendo sus aerobics, sus aerobics, como decían. Pero Fernanda está ya en su puesto de trabajo. Pero Fernanda hace aerobics, porque no te hubieran buscado bien delgadita y tú los haces. Gracias, bueno, tengo unos rollitos, pero tampoco es... Pero por eso el plástico hoy día te se anuncia hasta en las calles con cosas esas, ¿cómo se llaman esas cosas de electricidad? Con avisos de eléctrico, te los puedes quitar, yo creo que no los necesito. Ay, ok, sí, ojalá. Y entonces, tú todo el tiempo hablas de ti, es decir, ¿cómo se intercalan esas vidas? ¿Cómo se intercalan esos reporteros? Es decir, hay un monólogo y después viene otro y después otra... No, ellos conviven todo el tiempo en la redacción. Todos conviven en una misma redacción. De manera que, digamos, lo que es este estudio mío es una redacción. Exacto. En esa redacción, ustedes se van contando sus cosas. Sí. Sí. Lo que pasa es que no queremos contarlo porque queremos que el público asista. No, no, pero no la entrevisto. No, no, pero no la entrevista. ¿Cómo se intercalan a ti? Muy bien. Ahí, bien. ¿Qué hiciste? Cuéntamelo. ¿Cómo te lo escribió Mónica? Yo le pregunto a ella y yo le digo a ella... Hay una parte, exacto. ¿Qué nos preguntamos eso? Nos sentamos aquí en la máquina y le digo, ¿y qué más, Fernanda? Eso nos pasa a todos, pues. ¿Cómo te fue el fin de semana? Le digo. Entonces yo le digo, porque nosotros somos, digamos, los reporteros estrellas, ¿no? De la redacción. Se le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el fin de semana? Y yo estoy con mi maquinita, ¿no? Y se le agarro y digo, ay, bueno, ahí... Con la impresora, niña, con la impresora. Yo soy la que escribió en maquinita. Sí. No, pero aquí en la obra, el director está recreándolo, inclusive con máquinas de los años, no sé, 50. Yo escribo con cuatro dedos una cima. Y yo con un dedo. Bueno, entonces, hay una parte que el personaje de Vicente, que es Alberto, me pregunta, ¿cómo te fue el fin de semana? Y entonces ella, con su orgullo, porque ellos se gustan, ¿no? Más no se lo han dicho todavía. ¿Se tienen ganas? No. ¿Hasta ese momento? Hasta ese momento, no. ¿Todos miradas? Sí. Ellos se tienen ganas. ¿Pero no pasaron el fin de semana juntos? Todavía no. Todavía no. No me dijeron eso de darse gusto al cuerpo, ¿no? Todavía no lo habían dicho, ¿no? No, todavía no. No, y además, se sobreentiende que ella me ha comentado que está saliendo con otro tipo. Yo le pregunto, ¿cómo te fue el fin de semana? Entonces yo le respondo. ¿Está ahí? ¿Bien? Dilo en... ¿Te estoy diciendo textual? Es moniqueño, en ese idioma moniqueño. Tú ponme el pitico cuando vaya a decir, no, hombre, chico, una... Porque le digo, no, hombre, chico, un fastidio. Pero claro, la obra tiene un lenguaje muy coloquial y tiene también una otra cosería. Pero traerse una cosa, Mónica, eso es buscando el aplauso. A la gente nada le gusta más. La maravilla es que hoy día se puede decir y realmente forma parte de eso. Una pendejada, pues, desde que lo dijo Arturo, lo sacralizó. Tendría que decir varias otras para uno poderla decir. Tendría que ir buscando más para llamar la atención. Y entonces, bueno, sí, que te estoy interrumpiendo el público, no puede interrumpir. Yo soy público. Cuéntame. Bueno, entonces yo le respondo eso. De nombre, chico, un fastidio. Y le pregunto a él, ¿no? ¿Y tú cómo pasaste el fin de semana? No, yo te pregunto primero. ¿Y el tipo con el que salías? No hay que ir a lo máximo. Ya, tú estabas celosito, celosito. Sí, pero esto me da un fresquito. Porque cuando me dicen, no, hombre, un fastidio. Le digo, ¿y el tipo con el que salías? No hay que ir a lo máximo. ¿Algo nunca visto? Finalmente, el hombre de tu vida, le digo. Entonces yo le respondo. No, chamo, ¿qué va? ¿Me pones el pitico otra vez? Otro... ¡Pip! Más. Otro espejismo más. Yo como que los colecciono. ¿Qué? Yo como que los colecciono. Yo como que los colecciono a los hombres. Entonces es cuando le pregunto a él. ¿Y tú? ¿Cómo estás de amores? Yo no nací para eso. Torpe para andar en pareja. Además, yo cuando veo esas parejas por ahí peleadas, con cara de... Yo no fui. Me da como alergia. Entonces, tú me dices. Este, alergia. Ay, chico, ¿qué te digo? Se me olvidó. Se le fue el pecho. Se le fue el pecho. Estamos aquí cortando y cortando. Sí. Este... Me da como envidia, algo así. Me vi una pareja en la plaza. Ah, vi un texto bien lindo que le digo. Sí, chico, claro, tienes razón. Entonces, pues arranco un texto muy lindo que dice. Fíjate, hoy vi una pareja... Está bien de audio, un tico. Está bien de audio. Estamos bien de audio. Sí. Hoy vi una pareja dándose un beso en la plaza Altamira. Tenían tantas ganas de verse, de tocarse, de abrazarse. Y no les daba pena quererse así, en el medio de la calle, con aquella pasión de fachatada. Ya sé. Sí, pero también es una reflexión mía. Es una evocación. Le estoy diciendo. Hoy vi una pareja dándose un beso en la plaza Altamira. Y tenían tantas ganas de verse. Tú eres una pava bien, porque para ir por Altamira eres de las chicas de Irene, ¿no? De repente podría ser. Ella vive en Chacao. Sí. En Chacao. En Altamira tiene esos policistas bonitos de todos allá. Era el policía que tú querías. Pasó por la plaza para el metro. Estaba caminando porque iba para el metro. Ella no tiene, no creo que tenga carro. Periodista es bueno. No lo tiene, porque además se lo dice en un parlamento al gerente. Uno sueña con tener un carretón que sea de segunda mano. Cierto, sí. ¿Y entonces? Bueno, entonces agarro y le digo, con aquella pasión de fachatada. Ay, chico. A ti como te da alergia, como que te da alergia. Este, como que te da alergia. Cuando me dice una pasión de fachatada, yo me levanto y le digo, bueno, si es por pasión no estoy a la orden. Entonces comienza como que la interacción, ¿no? Yo lo rechazo en medio de mis ganas, en medio de querer hablar con él y llegar a una comunicación amorosa si se quiere, lo rechazo. Le digo, no, chico, porque estamos en la redacción, está ahí, está Brito, está el jefe de redacción, están todos. Le digo, no, chico, pero qué pasa, qué es, yo te he dicho a ti, yo te he dicho a ti mil veces que yo así no sirvo. Que yo no sirvo para las relaciones que no tengan día siguiente. Que yo voy y me enrollo. Pero, ¿entonces qué es eso? Buscan matrimonio y seguridad y anillito y... Pero escucha, escucha, termina de escuchar el texto. Dice, este... Yo con compromiso... Esta no, esta no, esta defiende lo suyo, fíjate, dice, yo sin compromiso, sin reglas me pierdo. Yo te lo he dicho a ti, Alberto, yo necesito mi mapita de instrucciones, la formalidad, el romanticismo. Y bueno, como a ti te da alergia... Tú te lo pierdes. ¿Y qué sientes tú? ¿Qué te dice Mónica? ¿Qué le dices tú que él debe sentir? ¿Que él debe hacerse el difícil como se debe ser? ¿O que él debe ser natural? Dice, pero como me gustan horrores, lo que pasa es que yo soy tímido o yo sé qué... Bueno, de hecho, sí, eso se va dando en ellos dos de una forma muy fluida, ¿no? Porque la empresa, claro, la empresa cada vez se va acercando y a ellos les empieza a dar el miedo de no verse más. Porque... Si uno no ve, o sea, uno ve de broma a los compañeros de trabajo, pero no tiene tiempo para ver a más nadie. Entonces, cuando ellos van sintiendo que la empresa va a cerrar y que existe la posibilidad de no verse, se van atreviendo más a ese amor que se tienen y que no... No se lo han dicho. No se lo han dicho. Porque además los dos son... La diferencia de ella con Valeria, bueno, primero una diferencia de edad, ella es una periodista mucho más joven que Valeria, y segundo que ella está ahí no por un hombre, sino luchando por sus ideales. Es una mujer muy ambiciosa. ¿Cuál es el ramo que ella escribe? Es decir, ¿en dónde la tiene el redactor? En eso no fuimos nada específico. Para que la gente más o menos... O sea, tratando de que la gente se ubique en lo mejor posible, en hacer un reportaje sobre Pero si él es el gerente del periódico... No, él no es el gerente. No, él es un periodista también. Él es otro periodista igual. Periodistas estrellas de la redacción. Trabajan cubículo con cubículo. Entonces empiezan a hablar de la situación del periódico, todavía no, en ningún momento. Más adelante, lo que pasa es que lo que contamos ahorita es el inicio de la pieza, de la obra. Es el inicio de la pieza. Sí, es la llegada... De ellos dos. Es decir, es la llegada del lunes al diario. La presentación de los personajes. La llegada mía al diario, y yo estoy hablando de... hace muchos años, no llegaba... ¿Cuál es la pauta de hoy? Ah, bueno, pero es que primero llegaron así. ¿Cuál es la pauta de hoy? Concha, le parece demasiado grande, porque en la época mía era todo. Pero ustedes no, ustedes son periodistas muy exquisitos. Ustedes tienen una cosita al día y de casualidad. Ah, pero ellos quieren mucho espacio. Sí. Y luchan por el espacio, por desarrollar, por contar. Todo eso se plantea en la pieza. Todo eso está igualito. Porque llegamos saludando, pero a la vez le decimos a la gente, mira, tengo un reportaje, una exclusiva, yo quiero espacio. Y llega también, yo también quiero espacio, el fotógrafo, yo tengo las mejores fotos, yo quiero espacio. Y él nos dice, no tengo espacio en el periódico, está muy reducido. Vaya anunciante. Sí, no hay anunciante, no hay dinero para hacer el periódico. Entonces, ponemos cara de tristeza y son de broma. Pero, ¿cuál es el problema? Si el venezolano no es flojo, porque quieren trabajar tanto ustedes. Es decir, Mónica tiene esa facilidad, diría yo. Yo la descubrí también, el aplauso, como usted acaba de decir antes. No la descubrí, sabía de ella, pero, es decir, como que es Mónica. Ya ahorita el compromiso de ella es más grande, estamos todos pendientes de ella, ¿no? Y creo que se lo dije el día que nos sentamos a leer la obra por primera vez, me fascinó cómo escribe, ¿no? Y es por eso, porque es un vocabulario muy fluido, un vocabulario es esto. ¿Y eso decía tu referencia cuando estabas en el periódico? No. Sí, a mí siempre me han, en aquella época, había que les gustaba. Es que tú escribías ciudad, en el primer periódico donde te cierra, escribías ciudad, no, escribían eventos. Arte y espectáculo, teatro, cine, televisión, y siempre me tildaban de que era extremadamente cotidiano, coloquial en el lenguaje. Y en el lenguaje mismo de los reportajes, pero a mí siempre me ha gustado eso, ser como muy cercana. Y los textos de teatro también son así, muy coloquiales en el lenguaje. Yo creo que la profundidad no tiene que estar tanto en lo que sea denso, sino... Pero además lo tienes, que esa es la ventaja de Mónica, claro que sí. Eso lo pueden decir ustedes. Sí, eso lo pueden decir porque no hay nada mejor que sentirse bien dentro de lo que uno va a decir o escribir. ¿Sabes qué pasa? Que ella no se atreve a decirlo. Es que ella tiene muchísimo humor, hay mucha comicidad en todos los parlamentos. No, lo que es mejor, que tiene la facilidad de reírse de sí misma. Es lo que tuvo en Valeria, en Valeria, por más que echa su llorada sobre sí misma, a veces se ríe de sí misma. Que es un... que el latino no tiene el sentido del humor. Es decir, lloriquea sí, porque siempre alguien tiene la culpa de que le va mal. Y en este caso tú le echas la culpa a la gerencia. No, pero igual ellos se viven burlando siempre de ellos mismos también. Y tiene mucho humor entre ellos la obra, esta obra también. Laura, si ellos dos son los principales, porque al fin y al cabo hay el trama amoroso que es el comienzo y el final de todas las cosas. Hay otros que tienen otros intereses. ¿Cuáles son esos otros personajes? Que no están hoy, pero que están a través tuyo. El jefe lo interpreta Eduardo Gadea Pérez, que también es un actor muy importante. ¿Y su parlamento básicamente es cuál? Él está todo el tiempo... ¿Cuál es su inconformidad y por qué él se queda sin voz? Él está todo el tiempo... Es un periodista veterano que está como de regreso de todo, que ya tiene como una especie de amor-odio por el oficio y lo que está es loco. Entonces no es periodista. Escribirse una novela y dejar de trabajar en eso, pero al mismo tiempo no se desprende de la empresa nunca. Y comenta mucho las noticias y les echa broma a ellos de su ilusión, de su inmensa ilusión de trabajar y todo. Él está como ya más allá de todo, ¿no? El jefe. Está una muchacha que se llama Lorena, que él no hace sino trabajar, 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 trabajar. ¿A qué edad tiene? ¿Tipificaría a qué? La gente que es pro-empresa, que te dice cosas como... Ayer nos compramos un equipo de computación en la empresa y se considera y se considera al final la empresa le hace... Nosotros el banco. Nosotros, ajá. Y es apenas un office boy o una... Exacto. Pues la pobre Lorena es un personaje bien dramático, aunque muy bonito, que lo único que hace es escribir y escribir y escribir y escribir y escribir para ver si queda para ver... Y no queda. No queda, no queda nadie. No queda nadie. En realidad no queda nadie. Entonces ella, claro, perdió como todo su esfuerzo. Y hay un muchacho que es un pasante que se llama Mínimo, que él lo cura por escribir porque lo dejen firmar por fin una nota. Claro que importante que es eso. Ajá. Y el drama de él es que en esa empresa es en el único lugar donde saben que él existe, que él es talentoso. Entonces no se puede ir. Exacto. Y entonces cuando la empresa cierra, él también cree quedarse sin voz. Y un fotógrafo que también quisiera ser artista, quisiera hacer otras cosas con su fotografía. Y que, bueno, le pasa una cosa muy dramática que a él tardan en votarlo porque no saben bien ubicarlo en qué departamento es que está. Sí, porque es una de las cosas que van cambiándolo a uno de departamento a departamento. Que es lo que haces tú. Exacto. Y ni siquiera se saben el nombre después de diez años. Después de diez años en la empresa no saben ubicarlo. ¿Sabes qué, Sofía? Antes que sigas, perdón que te interrumpa, Mónica. Yo siento que en esta pieza todos los personajes son protagonistas. Porque cada personaje representa lo que son. ¿Alguien que existe? Sí, simbólicos en cada empresa. La empresa, el fotógrafo, el pasante, los periodistas estrellas, los que quieren llegar allá. Que ya han cuatro, pero quedan cuatro. Y Brillo, que es el jefe, la muchacha que no habla con ellos ni nada de lo que hace es trabajar, trabajar, trabajar. Y el gerente, el gerente de la empresa que, bueno, tiene una relación con Brillo de la cual dicen cosas bien. Yo voy a hablar ahora de algo que sí tiene mucha voz, que es Pirelli. Sí, el Salón Pirelli está auspiciado por gente que tiene voz, que en vez de despedir engancha, que en vez de no creer, están haciendo el tercer Salón Pirelli, que es en estos días, junto con el estreno de esa obra, o si ya la han estrenado. Y además que creen los venezolanos, son gente con voz y que demuestran que tienen voz con esa creación continua. Ya estamos nosotros en el museo pensando en el cuarto Salón Pirelli, incorporando más voces. Pero lo que ustedes menos pueden pensar que me han dicho, porque yo no soy ni jurado calificador, ni jurado seleccionador, ni me meto nada en eso. Yo soy la pensión, Ana, pues, la que los acoge con amor, la que los quiere, la que los mime, la que trata de darles todo lo que ellos pueden, que me gustaría que fueran mucho más, porque yo estoy segura que hay muchos más. Pero la pensión Ana es la pensión Ana, no es el intercontinental o el inter. Y ustedes no saben lo mejor, que Mónica parece que fue una de las escogidas, ¿verdad? Sí, Mónica. Es cierto. Tengo una instalación en este Salón Pirelli. ¿Es una redacción? No. No es una redacción, es una inmensa piñata de tres metros por tres metros, donde la gente va a poder entrar adentro y la idea es que se sientan como el juguetito. ¿Quién? ¿La piñata o el...? Tú, que tú adentro te sientas, o sea, por fuera la piñata es aparentemente muy tierna. ¿Y qué hace la piñata? Es un coquito, una mariquita, un coquito. Ajá, y uno puede entrar y adentro escucha el sonido. ¿Por dónde entras? Por la parte de atrás del coquito. Entras por una puerta. ¿Está colgada? No, está en el piso. Pero se puede ver. Es súper grande. ¿Se puede entrar? Sí, se puede entrar y adentro tiene como una especie de ranchito. Este, está lleno de fotos de niños, este, violentas, si se quiere, y tiene un audio muy violento de todas las frases muy bonitas que le decimos a uno de los niños en las piñatas, como, rompe la polla, la destroza, pégale con las dos manos, jodate, no sé qué. Yo creo que yo siempre he detestado las piñatas, siempre me parecieron más con el del mundo que unos niños estén dándole a unos animales, que son los que ellos, por un lado, les enseñan a amar. Primero, ajá. Son tus héroes normalmente. Que son los héroes de ellos. Y segundo, que el más vivo yo he visto, niñito, que cuando le ponen esos trajes anchos, las niñitas se sentaban sobre ella. Exactamente. Y el hecho de que tú llevas un regalo y traes un regalo, es más que siempre he pensado que Venezuela es una inmensa piñata. Bueno, ah, bueno, por ahí va la cosa. La idea de la piñata, que salió de otra obra. Yo no sé si debió preguntar lo que es la obra, pero ya lo dice, ¿no? Sí, ya lo dice. Pero no me quedo nunca sin voz. Exacto. ¿A ti no te parece que cuando uno es reportero o cuando uno es comunicador de cualquiera de las ramas, teatro, radio, televisión o diálogo, uno siempre tiene una voz? Y algo más, siempre una voz. Pues yo no sé si ustedes han visto, han leído, si han llegado a Venezuela, el libro de un reportero francés que trabajaba en la revista El, que es, digamos, una revista pseudo-femenina, pero que es muy, muy... Tiene un accidente y en vez de quedarse muerto, ni queda cuadripléjico, y lo único que puede mover es un ojo, pero por desgracia también en el cerebro. Él, como persona inteligente, prefiere la eutanasia, pero llega un compañero que estudia medicina y le dice, pero, chico, así sabremos qué es lo que pasa con eso, porque no escribes algo. Entonces, una persona, muy amiga de él, o sea, hasta ahí no voy yo, le enseña a veces frases, y si a él le gusta, él... Imagínate, se le da el ojo. Eso se llama la mariposa y la salamandra, o una cosa así, pero acaban de traer. De manera que yo creo que uno nunca se queda sin voz. Nunca. Bueno, de hecho, si, Brillo les dice a ellos que el... una frase que es algo así, el talento es como un corcho entre la porquería. Sí, sí. Por más que lo hunda, siempre surge. Ah, eso es verdad. Y es cierto, de hecho, ha pasado y... Sí, sí. Mira, el que tiene talento, tú no lo puedes tapar, pero con nada, ni por nada, es decir, tú puedes... Esa gente que dice, es que yo quería escribir, pero yo se lo llevé a tres editores, y entonces no, entonces vas al cuarto, al quinto. Si no, los amizdat rusos, en la peor época de la dictadura talinista, salían. Y Solzhenitsyn y Pasternak se lo aprendían de memoria. Y sí, yo creo que el quedarse sin voz es un título muy pesimista. No es que yo soy optimista, yo soy sumamente, por desgracia, pesimista. Yo creo que el día que yo voy a inaugurar va a llover, no me va a dar mis calles, los cuadros se van a caer, no va a salvar el catálogo, es decir, eso y en todo sí. Pero yo creo que quedarse sin voz, inclusive es grave, es como... Yo no sé si ustedes piensan lo mismo, es como decirle al país, porque uno escribe por lo menos para el país de uno. Claro. Ojalá pudiera, pudiera como ustedes, trascender. Quédese si un voz es lo natural, ¿no? Uno debe tener voz ronca, voz con laringitis, voz cancerosa, voz fumadora, voz lo que sea, pero... Pero voz. Sí, yo también pienso lo mismo. Voz y voto, y aunque uno vote nulo, votar nulo, porque es los pocos derechos que teníamos, ¿no? Sí, señor, sí. Tú vas a votar nulo. O tú eres tan feminista que vas a votar por Irene porque es mujer. No, no, no. Tan feminista así no soy. No, que va, no, creo que un presidente sea bueno por su sexo. ¿Y por qué es bueno un presidente? Wow, creo que aquí no lo sabemos. Sí. ¿Por qué? Porque no lo hemos tenido. ¿Qué dices tú? Que lo más normal sería por sus obras, ¿no? Por lo que ha demostrado. Esa podría ser una manera de uno más o menos decir por qué sería bueno la persona por la cual quisiera votar, ¿no? Pero aquí es como que... ¿Vas a votar? Sí, sí voy a votar. ¿Qué compromiso, Vicente? ¿Y tú? Sí voy a votar. Seguramente. Si estoy aquí, sí. ¿Y dónde puedes estar? No sé. No, pero si la obra tiene... Si la obra tiene éxito, están por ahí. Están por ahí. Dios quiera que sí. Yo creo que nosotros somos lo suficientemente optimistas. Exacto. Votamos por internet, a lo mejor. A lo mejor. Vamos a la embajada del país donde estemos y vamos y... Y votan. Yo creo que el hecho de votar es muy importante. Es muy importante. Sí. Yo votaba siempre. Es no quedarse sin voz. Es no quedarse sin voz. Sí, exactamente. Muy bien. Todos tus personajes son muy jóvenes. Sí, sí. Solamente los jóvenes se quedan sin voz. Se han quedado solamente los ancianos, que son los que tienen que dar consejos y que no han hecho nada. Los que tienen que tener voz. Bueno, Brillo. No. No, ahí está un personaje. Brillo sí es una persona mayor. Es el que nos habla. Él no se queda sin voz. No, no, sino mayor que ellos. Tiene 50 años más o menos. De experiencia. Ajá. ¿Qué va? Como dijiste tú, está de vuelta. Está de vuelta. Esta pieza para nosotros, eso lo comentamos cuando llegamos, sucede, sucede cosas muy interesantes, ¿no? Yo siempre he dicho que el proceso de ensayo, para los actores, es lo más rico que hay, tanto actor y director. Porque a medida que tú vas ensayando la pieza... Estás ensayándola mucho. Sí. Uy, Gerardo, ¿ves en eso? Pero es bien sabroso, es bien rico. Porque siempre que la ensayamos, y creo que no me estoy diciendo mentiras, esta obra conmigo, le descubrimos algo a la pieza. Sí. Es decir, hay un parlamento que tú lo puedes decir con cinco tonalidades. Yo te quiero, te quiero, te quiero. Entonces, cada día tú, uno buscando el personaje, lo dice de distintas maneras, el parlamento, ¿no? Y eso es motivo análisis. ¿Por qué hoy lo dijiste como lo dijiste? ¿Qué sentiste al decirlo de esa manera, no? ¿Tú estudiaste el teatro? Sí, mi amor, sí. Hace ya... No puede ser hace ya tanto tiempo, porque no tienes cara de eso. Gracias, gracias. Eso de amor de tanto tiempo. Bueno, hace algo, hace algo. Sí, en el Teatro Nacional, en la Compañía Nacional de Teatro. Sí, es que hoy día uno encuentra los profesionales de teatro y uno vea tan raro, porque... ¿Por qué? Porque hacían teatro, porque... Porque hacían. Porque así era, porque él lo hacía y hacían, hacían teatro. Sí. Pero ahora no, ahora la gente estudia teatro. Ahora tú ya estuve entrevistando yo, no sé si les gusta o no les gusta, pero es de la escuelita, tú sabes, de donde cuando yo dirigí tanto tiempo a las páginas culturales del Universal. Estaba un grupo, estaba Luis Lozada, estaba Marisa Jiménez y Marco Antonio Etergui, una cantidad de gente. Y bueno, entonces, ellos me llamaban a la escuelita, Patricia Guzmán. Y entonces trajo Javier Vidal, me trajo un libro, y Javier me dijo, tú sabes, yo doy clase de teatro. ¿Cuánto es que ahora hay clase de teatro? Sí. Me parece eso un solito. Un posgrado, ¿no? Sí, en la Centrada, hay cinco años en una carrera universitaria, tú te gradúas como licenciada en Artes Escénicas, en la Universidad Central, y ves en teoría todo lo que es el teatro, desde la época de los griegos. Eso es un inicio. ¿Tú también te has graduado? No, no he graduado. No, pero tú estudiaste en la Juana Sujo, ¿no? Que es igual, o sea, hay tres o cuatro escuelitas en Venezuela, bueno, escuelitas, yo no me atrevo a decir escuelitas. Bueno, pero yo veo que hay una cantidad. Ahí sí, hoy en día hay un montón de gente. Los espontáneos dicen, estudie, gestual, estudie, yo no sé qué. Espresión corporal. Espresión corporal, voz y dicción, historia del teatro, tienes todas, todas esas. Es importante, ¿sabes? Porque son siempre herramientas que uno tiene a la hora de enfrentar un personaje nuevo, tanto en cine, en teatro o en televisión. En esta pieza, por ejemplo... Usted la podría hacer en televisión también. Pero, por supuesto. Es lo más normal. Es televisiva. Por supuesto. ¿Esta pieza? Está en cine, diría yo que se puede hacer. Yo preferiría cine, exacto, yo también, mil veces. Por ahí van. ¿Les han hecho propuestas? Del aplauso sí, Román Chalbo va a hacer la película, yo estoy escribiendo ahorita el guión para... ¿Y de esto? De esto, vamos a dejarlo que empiece primero. Tú eres una entrevista, porque tú nunca habías hecho el guión, ¿no? La desfachatez. Desfachatez. Pasión desfachatada. Pero imagínate, Tirelli. La obra, la película, la reportera. El punto de Mónica. Le tocó su momento, su espacio. Y eres puntual, déjame decirte que yo sí, porque uso Omega Constellation. Y tengo como... Ese reloj en el fondo. Me gustó, me gustó mucho. Yo lo cambié por unos días nada más, porque yo soy fiel. A Omega siempre. Pero los míos son unos clásicos, me gustan unos cuadrados. Entonces le dije, voy a ver. Y es una maravilla, es que no hay Omega malo. Es increíble. El Omega da la obra exacta. Ustedes van a comenzar por lo menos una vez en la vida del Teatro Venezolano a la hora. Ay, ojalá. Eso sí es una cosa que a mí me enferma, porque yo sí soy muy puntual. De hecho uno aquí sufre cuando es puntual. ¿Por qué se llega al teatro aquí tarde? ¿Perdón? ¿Por qué no puede subir el telón? A la hora exacta. Y uno oír... No es por defenderlo. Y celulares sonando en plena función. Y las chucherías, la gente comiendo chucherías. Eso somos el público, pero ustedes son los que no levantan el telón a la hora. Sí, porque a veces no llenamos la... Porque no tenemos de repente la sala con la cantidad de gente que uno quiere o... Hay consideraciones. No es una cosa. Ustedes saben que en todas partes del mundo, el conferencista o el teatro o el hombre de teatro, con una sola persona o vacío, comienza a la otra. Tienes razón. Tienes razón. Y yo creo que sería una cosa que ustedes tienen que enseñar. Sí. Enseñarle al público cómo conducirse. Cierto. Y cómo... Eso no tiene intermedio, ¿no? Tampoco. No. No. No tiene intermedio. Va de punta a punta. Eso es buenísimo. Y está dividida en varios actos, pero que... Pero cómo se siente. Y el escenario que es, digamos, el fondo, lo que es el fondo azul nuestro, el panorama, ¿qué es? Ay, yo no sé. Lo que pasa es que no podemos contar. No, Gerardo Blanco, nuestro director, no tiene prohibido contar. Pero tú imagínate una redacción. Bueno, ya está. Con sus escritorios y sus maquinitas de escribir. Y lo que le gusta a cada uno y el recadito, la puntica para el compañero y todas esas cosas. Sí. Yo pienso que eso está... Y después todo eso uno lo tiene que arrancar para irse a otro sitio. Para irse a otra vez. Exactamente. Es tan particular del director, ¿sabes? Cuando es una obra de teatro, el director tiene que recrearse, ¿no? En su obra. Entonces no es que tú vas a ver una redacción típica. Ahí va a haber una serie de cosas que el público se va a sorprender. Símbolos. Movimiento, sobre todo. De ritmo, movimientos. Y que el público tiene que ir a verla. Y por supuesto, usted cuando vaya a la estrella. Esperamos. El 31 de octubre. Por cierto. Por cierto. Allí estaré para verlo. Pero sí me asusta. Esa cosa que hay en los seres humanos, no en todos. Caramba. Esa triunfó. Bueno, pero ahora vamos a ver que no, que no va a triunfar. Porque eso no es tan fácil. Mira, no van a ir a disfrutar la pieza, sino para ver qué desprecio pueden encontrar. Es verdad. Es decir, qué bueno si fue por segunda vez con una cosa mayor, de mayor envergadura. Va a suceder eso. No, claro que la comparación existe. Y van a encontrar los puntos comunes. Además, cada quien tiene su propio escenario. Mira, yo estoy segura que aquí, mi director, Daniel Farías, yo tengo tantos sueños juntos que me conocen. Pero mis compañeros nuevos, que los estímulo, los quiero, son mis compañeros. Ay, pero ella puso aquí y se le ve la cuerdita. Y se le ven los bultos que ella lleva. Y los, y tiene, es tan ciega que tiene cuatro ojos. Y usa, pero así soy yo. Sí. Y es muy difícil que uno sea diferente. Es decir, al fin y al cabo, uno imprime un sello. Sí. A lo que hace, entonces. Siempre. Por lo contrario, en vez de tener una actitud positiva de los mismos jóvenes hacia ustedes, es diferente. Y si no las aplauden, ¿qué pasa, Mónica? Te ponemos un gran susto. Recoge todas las cosas y te quedas sin voz. No, qué va. ¿A dónde mandas a esos carrizos? No, nosotros somos los portastandarte de Mónica y eso no va a suceder, de verdad. No, somos tan optimistas que creemos que va a suceder. Él no nos dice esas cosas así, románticas, de telenovelas, de cosas. Para, para, para oír un pedacito más nosotros. Teneprinicia, chica. No, yo no quiero, no. Ella no quiere, no es feliz. Vicente sí, pero ahora no. Ah, pues me hubieras dicho, no te invito. Ah, sí. A Mónica, eso es lo que yo me lo hubiera contado. No creo, no, no creo. Bueno, porque además yo misma no lo he visto, porque Gerardo trabaja así. Él te invita a mí por lo menos la primera vez, a la primera lectura y chao, más nunca, hasta ahorita. No, pero eso no es justo, porque tú quieres decir algo. Con mucho vértigo. Tú quieres decir algo y si no lo están diciendo como tú quieres, tú tienes derecho a intervenir. Lo que pasa es que, claro, yo lo entiendo porque si no uno se pondría como muy fastidioso, ¿no? Así no, así no, yo no dije, yo no dije. Y sí es cierto que la obra deja de ser tuya, ¿no? Y pasa a ser de ellos y pasa a ser de él. Es verdad, una vez que se abre el telón, ya inclusive hasta el director. El director desaparece. Eso que Gerardo dice, que todas las noches nos va a acompañar. Es su palabra hoy. Gerardo. Que va a estar con nosotros acompañándonos. Gerardo los acompaña, pero el teatro sí tiene eso, que una vez que abre el telón, desaparece el director y es actor y texto solamente. Eso ya es una cosa histórica, inclusive. Se abre el telón y pertenece ya a la voz del actor. No estoy de acuerdo absolutamente en nada por ustedes porque me parece que la gente escribe para que sea su texto. No, por supuesto. Y como ese texto está dicho a ocho voces, son ocho voces que deben obedecer a ese texto. Es que lo seguimos respetando. Eso sucede, se va a decir lo que está escrito. Ahora, como no es el qué, sino el cómo, ella tiene que ver si ese cómo corresponde a su qué y cómo lo va a saber. Mañana voy para primera vez. Mañana va. Eso es como cuando tú le dices a un reportero. No, lo que tendremos es explicar. Cuando tú estás en plan de decirle a otro, tú nunca quedas contento y por eso uno debe escribir uno mismo. Porque tú le dices, mira, yo quiero que tú me escribas sobre la obra de Mónica y yo quiero que tú, yo lo veo así, así, así. Y te oye con mucha atención y te viene con otra cosa. Y tú definitivamente no se lo puedes reclamar. Oye, tú terminas cogiendo tu máquina y escribiéndolo tú cuando es algo que te interesa. Bueno, eso le va a pasar a ustedes cuando se abra el telón el día 31. El 31 de octubre que uno le provoca. ¿No hay octubre y no tiene 31? Sí tiene, tiene porque es el día que estrenan. 1 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Sí, tiene 31. Si tiene 31, el 31. Noviembre 30 y diciembre 31. Sí, sí, noviembre eso y diciembre 31. Sí, me lo enseñaron en la escuela. Sí, así mismo hace mi mamá. Sí, a mí mismo hace mi mamá. Entonces, ¿a qué hora? Es a las 7, creo. Sí, hasta ahora de la 1. Un aportado para las 7. Chévere, sí. Sabroso, cómodo. Y van a hacer un gran tralala para esa apertura. No, no creas porque... Gerardo bajo perfil, Gerardo. Bueno, no es que Gerardo bajo perfil, sino que no tenemos patrocinante, aunque usted no lo crea. Yo no lo creo. ¿Qué tal? Yo no lo creo porque yo hubiera creído, bueno, quizás por ti hubiera podido no tenerlo, pero ya a mí tenía sus patrocinantes. No, pero el aplauso arrancó sin patrocinante también. Pero ahora después de todo ese aval de ese éxito, tampoco tenemos patrocinante. En este seguro que tendremos... Yo no tomo cócteles, pero no es que no tomo, pero no tomo en eso. Los voy a aplaudir si me gusta la obra. Claro. Sí, sí, muchas gracias. Y me encanta haber tenido la primicia, no sé si es primicia, es primera vez en televisión. Primera vez que nos entrevistan en televisión. A la manera que vimos un tubazo. Sí, señor. El gerente no nos podrá dejar sin voz y no se queden sin voz y veanlos a ellos que sí tienen voz. Creo que es un joven talento acompañado de otras maneras de ser talentoso que el de escribirse y no el de decir. Eso es el 31 en el Ateneo, ¿no? En el Ateneo. En la Casa Amiga. Hasta el 23 de noviembre y a lo mejor se extiende si lo quiere.